Muy buenas a todos, bienvenidos a Costa del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os quiero hablar sobre un personaje que se parece a una de las grandes estrellas que hay ahora mismo en la liga que hay ahora mismo en la NBA y si habéis leído bien el título del vídeo antes, en los años 60, ya ha habido un LeBron James, ya ha existido un jugador completo, ataque, defensa, asistente, rebotador, anotador ya ha existido, ya lo vivimos y ese jugador se llama Elgin Baylor, jugador de Minneapolis y de Los Ángeles Lakers veréis posiblemente esta historia que os voy a contar en el vídeo de hoy, muchos no la conozcáis de hecho yo creo y me atrevería a confirmar que muchos de vosotros no sabréis quién es Elgin Baylor porque además nos vamos a remontar a épocas de los 60, 70 y vamos a hablar de la vida de Baylor de lo que suponía ser jugador de Los Lakers, ser jugador negro en esa época y todo lo que tenía que hacer para ser jugador en aquel momento de la NBA todo lo que tenía que compaginar, que no era poco, ya os lo digo realmente me parece una de las historias más apasionantes en la NBA, en la historia de este deporte así que claro, al final Elgin Baylor es sinónimo para bien o para mal de finales porque ha perdido muchas finales, luego está el debate de si se le puede considerar como campeón o no ahora lo veremos, pero esta época de la NBA que estamos viviendo Miami Heat contra Los Ángeles Lakers, no nos podíamos olvidar de este señor llamado Elgin Baylor nos remontamos a finales de los 50, principios de los 60, época de Martin Luther King que aún predicaba en el desierto, Rosa Parks acababa de ser noticia en todo el país por el mero hecho de sentarse en un autobús y obviamente hay que hablar de NBA NBA y de Lakers porque ya sabéis que Lakers antes de llegar a Los Ángeles se llamaban Minneapolis y los tiempos de George Meekam para el equipo ya quedaban muy lejos, había pasado prácticamente una década y la franquicia hacía aguas en aquel momento, tanto en lo deportivo como en lo económico o sea prácticamente pues la crisis se intensificaba a medida que pasaba el tiempo y se empezaba a hablar de un posible traslado, de que la franquicia Lakers se marchara de la ciudad de Minneapolis sin embargo en pleno mar de críticas, de crispación surge un rookie, surge un novato de metro 95 llamado Elgin Baylor veréis, sé que alrededor de la figura de Elgin Baylor hay muchas comparaciones muchos le comparan con Magic Johnson, otros le comparan con Michael Jordan yo me atrevería a decir que es el LeBron James de la época, repito como he puesto en el título del vídeo y lo digo porque Elgin Baylor es un jugador muy completo en primer lugar considero que es un jugador adelantado a su tiempo, o sea realmente jugadores como Elgin Baylor en aquella época prácticamente no existían ¿no? y realmente las estrellas que había pues bueno eran jugadores sobre todo interiores y algún que otro base ¿no? Bob Coussey, Jerry West y luego teníamos a los clásicos ¿no? Will Chamberlain, también a Bill Russell, etcétera, etcétera pero realmente había un jugador único para mí y ese es Elgin Baylor un jugador que cogía rebotes como un animal pese a su pequeña estatura en el sentido de que hay que tener en cuenta que en aquel momento los pivots eran muy altos y bueno simplemente recortar la altura de Will Chamberlain o de Bill Russell es decir estamos hablando de época donde los jugadores interiores mandan era capaz de subir la bola, culminaba el contraataque, se la pasaba al compañero tenía una gran habilidad de pase, una gran inteligencia a la hora de jugar podía machacar, volaba gracias a sus suspensiones, agarraba el balón con una mano que era bueno pues algo que poco se veía en aquella época lo lanzaba hacia atrás, en el aire, tras bote es decir hacía absolutamente de todo claro ya para empezar a hablar sobre Elgin Baylor hay que pues bueno tocar el primer palo el primer problema al que tiene que hacer frente Baylor no cuál es el tema de su color de piel de entrada tener en cuenta que ser negro ya le había costado muchos problemas por ejemplo al propio Elgin para conseguir una buena beca en una universidad con un buen programa de baloncesto y llegados a este punto aquí es donde quiero contaros un capítulo que vive el propio Elgin Baylor y que viven los Lakers y es que nada más llegar a Charleston los Minneapolis Lakers bueno pues se dirigieron al hotel donde tenían las habitaciones reservadas para que los jugadores pudieran descansar sin embargo se encontraron con otro problema porque el conserje que iba a repartir las llaves se dirigió al entrenador en aquel momento John Kundla y le dijo sin desviar siquiera la mirada hacia bueno pues los hombres negros que había en aquel momento entre ellos repito Elgin Baylor que esos tres de ahí no podían dormir en el hotel porque era un sitio con reputación finalmente todos se fueron a otro hotel donde si aceptaban a afroamericanos pero el daño ya estaba hecho y ojo porque ahora vamos con lo deportivo el rookie en aquel momento estaba a la altura de todas las expectativas aquel primer año empezó a sorprender a todo el mundo porque no solo ganó el premio al mejor rookie sino que además lo hizo con unas medias descomunales 25 puntos y 15 rebotes por partido llevó a los Lakers a las finales de la NBA Baylor llevó a los Lakers a las finales donde eso sí fueron arrasados por los Boston Celtics liderados por Red Overbach en el banquillo y bueno con jugadores como Bob Coussey, Sam Jones, Tom Henson, Casey Jones, Bill Sherman y obviamente el más destacado ¿no? el líder en la pista Bill Russell pero la progresión de este jugador del número 22 de los Lakers era prácticamente imparable partidos de 40 puntos, 20 rebotes se amontonaban uno tras otro llegaron los New York Knicks y Elgin Baylor les endosó 71 puntos en aquel momento fue récord de la franquicia hasta en 2006 que lo batiera Kobe Bryant con esos 81 tantos frente a Toronto Raptors o sea fijaos lo importante que ha sido Elgin Baylor además acabó la temporada en aquel año ¿no? 1960 con 34,8 puntos por partido segundo máximo anotador detrás de Will Chamberlain sin embargo llegamos a la 61-62 su mejor temporada con enorme diferencia y para muchos la mejor temporada en la historia de la NBA ¿por qué? porque fue un año espectacular el año de los 50 puntos por partido de Will Chamberlain o el triple doble de Oscar Robertson claro, mucha gente se queda con esto ¿no? con la exhibición de Will Chamberlain o la del jugador de Milwaukee Bucks y también de los Kings pero ¿qué hizo Elgin Baylor? Baylor se quedó tan solo ojo, tan solo con 38,3 puntos y 18,6 rebotes por partido pero es que encima el mérito que tiene para mí Elgin Baylor que lo hacía compaginándolo con su otra vida y ahora mismo os preguntaréis ¿cuál era su otra vida? ¿no? porque ahora estáis acostumbrados a ver a los jugadores de la NBA que se dedicaban o que simplemente tienen que jugar al baloncesto y poquito más a lo mejor anuncios, publicidad, etcétera, etcétera gracias a sus contratos comerciales pero nada más pues bien, la vida de Baylor entre semana era prácticamente el ejército de Estados Unidos dormir en barrancones hacer la instrucción y se preparaba para un posible e inminente conflicto en el sudeste asiático cuando llegaban los viernes esto lo hacía entre semana cuando llegaban los viernes por la noche cogía un avión dirección a donde fuese donde jugara su equipo en aquel momento Los Ángeles Lakers y hacía doblete de sábado a domingo y regresaba de nuevo a Seattle pasando por mil aeropuertos obviamente en clase turista y a veces sin dormir muchas noches en aquel momento los Lakers pues bueno, tenían a Elgin Baylor y también tenían a Jerry West la segunda espada de esos Lakers un base blanco tremendamente sólido excelente tirador con una gran visión de pase muy inteligente será importante en el futuro de los Lakers pero poco a poco parece que el equipo de Los Ángeles va cogiendo forma va cogiendo forma poco a poco hasta que llegan a una nueva final y ya sabéis contra quién contra Boston Celtics el quinto que siempre era el decisivo en ese tipo de situaciones con empate a dos en la serie se jugaba en el Boston Garden los Celtics ya iban por tres campeonatos seguidos ojo, tres campeonatos seguidos ahí es nada y buscaban el cuarto una victoria en ese sentido sería clave en aquel momento porque podrían sentenciar después en campo contrario sin embargo Baylor se cruzó en su camino evitó que Boston Celtics ganara a los Lakers en aquel momento ¿por qué? porque anotó ojo al dato chicos 61 puntos y cogió 22 rebotes la serie en las finales se van al séptimo partido y con empate en el marcador apenas un segundo en el cronómetro el balón llega a Frank Selby tira el balón lanza solo a cuatro metros del aro y es el lanzamiento que pudo cambiar la historia de la NBA y de la rivalidad entre Celtics y Lakers sin embargo ¿qué sucedió? que no entró ni siquiera se acercó el partido se fue a la prórroga y ahí es donde los Boston Celtics volvieron a ganar un anillo más y el Gimbalor volvió a perder otro campeonato en el que fue pues el último año de Bob Cousy y el primero de John Havlicek 1965 ¿qué se puede decir de Los Ángeles? de Los Ángeles Lakers bueno tenían un equipo decente ni bueno ni malo más allá de la dupla Jerry West Elgin Baylor no se puede decir que tenían un auténtico equipazo además la situación contrastaba mucho con la de sus archienemigos los Boston Celtics que en aquel momento reinaban absolutamente la NBA pero los tiempos oscuros los tiempos malos no habían llegado todavía para Elgin Baylor y para los Lakers aunque hubiesen perdido ya tres finales y esto lo digo porque llegó una lesión una lesión grave para Elgin Baylor que marcó las cuartas finales los Lakers llegan a una cuarta final contra los Boston Celtics pero Baylor se lesiona y no puede jugar de hecho apenas juega cinco minutos se va entre lágrimas Lakers caen y prácticamente es una lesión que como digo es muy grave más grave de hecho incluso de lo que se pensaba en la rodilla obviamente no es semejante una lesión por ejemplo de una rodilla ahora mismo época actual que en los años 60-70 de hecho la lesión en la rodilla de Elgin Baylor fue grave mucho más grave de lo que se pensó y entre eso y que al final Elgin Baylor como he dicho no era un Lebron James de la época dependía mucho de su físico de su salto de su potencia pues su rendimiento sobre todo el ofensivo estuvo muy lastrado hemos estado hablando que promediaba pues 30 y pico puntos por partido y esto bajó hasta 16,6 puntos por encuentro y el equipo encima estaba perdido sin él porque si estaba Jerry West pero el verdadero líder era Baylor no era West los Lakers tuvieron muy mal año sin poder contar con Elgin Baylor pero ojo tuvieron esa mala noticia pero a la larga les benefició porque gracias a esa mala temporada pudieron hacerse con Gail Goodrich que ya sabéis que es leyenda de hecho su número está retirado en el Staples Center leyenda de los Lakers o Leroy Ellis que fueron en aquel momento dos excelentes complementos en 1966 se vuelven a plantar en las finales ya obviamente con un Elgin Baylor recuperado pero siguen sin tener antídoto al veneno de Boston y ese veneno era Bill Russell uno de los mejores pivots de la historia sobre todo defensivo ya sabéis que al final Bill Russell y Will Chamberlain siempre se les ha comparado como Chamberlain muy ofensivo Bill Russell muy defensivo año 66 campeón Boston Celtics año 67 descanso entre esta rivalidad Celtics Lakers gracias a los Sixers de Will Chamberlain un Will Chamberlain que dentro de poco va a cambiar de destino sin embargo finales del año 68 otra vez otra vez Lakers Celtics sexta vez en 10 años quinta en los últimos 7 o sea fijaos al final que la rivalidad de Boston Celtics contra Los Ángeles Lakers se empezó a cimentar en esta época en esta época sobre todo claro aquí quiero que tengáis en cuenta que poco a poco la plantilla de Boston Celtics iba envejeciendo ¿no? la media de edad sobre todo el quinteto titular iba aumentando a medida que pasaban las temporadas y gracias a los refuerzos por ejemplo hace nada os acabo de destacar como el de Goodrich Los Ángeles Lakers estaban aumentando su calidad con respecto a la plantilla ¿no? pero realmente la historia volvía a ser la misma un año tras otro año tras otro año de hecho en el 68 gracias a Sam Jones John Havlicek Bailey Howell pues los Celtics volvieron a ganar en 6 partidos volvieron a ganar otra final más los Lakers desesperados ya por intentar arrebatar un anillo a los Boston Celtics tomaron la decisión de ir a por el que pues para muchos fue el mejor jugador de aquella época Will Chamberlain se lo trajeron de Filadelfia además Will Chamberlain en aquel momento pues estaba muy muy ilusionado de cambiar Filadelfia por Hollywood obviamente con la llegada del Pivo todo fueron sonrisas todo fue alegría los Lakers acabaron la liga regular de aquel año como segundo mejor equipo con 55 victorias en 82 partidos y los verdes encima apenas habían podido ganar unos 48 partidos en temporada regular o sea fijaos al final la situación en la que estaba Boston debido a su alta edad del equipo y a la situación de Lakers finales de aquel año lo adivináis Boston Celtics Los Ángeles Lakers donde pues bueno esa serie es para hacer un vídeo aparte sobre todo un partido en concreto el partido pues del montón de globos en Inglewood en el Forum con la banda de la Universidad de South Carolina más de 10.000 seguidores de los Lakers bueno pues pese a todo eso y a que en ese partido ese último partido Jerry West se fue hasta los 42 tantos que le valió para ganar el MVP y los 20 puntos de Baylor Los Ángeles Lakers vuelven a caer vuelven a caer sí y vuelven a ganar Boston Celtics años después vuelven a llegar y ya no contra Boston Celtics contra los Knicks contra los Knicks de Willis Reed de Walt Frazier y del lesionado en aquel momento Phil Jackson y los Knicks les volvieron a arrebatar el anillo o sea fijaos al final la mala suerte que tiene y que tuvo en aquel momento mejor dicho Elgin Baylor sin embargo ¿creéis que todo esto acaba de aquí? pues no se retira Baylor y los Lakers ganan el anillo es decir después de tanto sufrimiento perder tantas finales perseguir tanto ese sueño de ser campeón de la NBA Elgin Baylor toma la decisión ya de retirarse y en ese mismo año los Lakers consiguen lo que ha sido tan ansiado por los propios West Chamberlain y sobre todo Baylor que es el campeonato lo consiguen Baylor obviamente no figura como campeón aunque obviamente ahí está el debate de hecho cuando la NBA reparte los anillos no hay uno para Baylor no está en el equipo campeón figura como retirado y da igual que haya jugado pues eso nueve partidos en liga regular pero obviamente aunque su nombre se mantendrá al margen del triunfo el equipo decidió darle un anillo exactamente igual al de los campeones de aquel año Baylor lo cogió para no hacer un feo al equipo pero años después lo terminó subastando porque él no se siente campeón de ese anillo de ese campeonato finalmente jugó nueve partidos aunque ahí está el debate muchos creen que por ejemplo Baylor o un jugador X el que sea aunque haya jugado por ejemplo tres, cinco, diez partidos en el caso de aquí en Baylor nueve si ya ha jugado algo ha contribuido a ese equipo que en aquel año gana un anillo o ganó un anillo pues ya se le debe de considerar también como campeón hay algunos que no hay algunos que consideran que tienen que estar en ese momento para considerarse campeones de la NBA pero eso ya depende de opiniones personales sin embargo por X o Y al final Elgin Baylor siempre será reconocido como un enorme jugador con un enorme talento avanzado a su tiempo pero que no tuvo suerte y con este vídeo también os quiero recordar los campeonatos no lo ganan los jugadores fijaos Elgin Baylor fue un jugador capaz de llegar casi a los 40 puntos por partido superar la treintena hacer auténticas exhibiciones meter más de 60 puntos en unas finales contra sus archinemigos los Boston Celtics y pese a todo eso no fue capaz ni los Lakers ni él de ganar un anillo al final los campeonatos los ganan los equipos no los jugadores y hay muchos jugadores como Elgin Baylor con un enorme talento avanzados que prácticamente destacan sobre el resto sobre toda la liga pero que aún así no les sirve para alzarse con lo que muchos tienen y tampoco bueno pues cuentan con el mayor talento del mundo esto podemos poner miles y miles y miles de ejemplos muchas veces ganar un campeonato significa estar en el momento adecuado en el equipo adecuado y en cierto año idóneo al final también influye la suerte Elgin Baylor careció de ello pero esta es la historia de para mí uno de mis jugadores favoritos históricamente hablando creo que pues bueno no se le tiene muy en cuenta sobre todo por el legado nulo que ha llegado a tener pero es increíble lo que hizo miraros partidos de él obviamente mirarlo con cierta perspectiva porque estamos hablando del baloncesto de los 60 principios de los 70 pero para mí sin lugar a dudas estamos hablando del Lebron James de los años 60 dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros comentarme cuál es vuestra opinión si le conocéis si no le conocéis qué os ha parecido esta historia sobre Elgin Baylor os ha gustado no qué opináis acerca de todo esto y obviamente qué opináis acerca del tema de anillo no anillo se le debe de considerar campeón no se le debe de considerar campeón ponérmelo todo por aquí abajo y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet adiós por aquí en Cosas del Básquet